Hola, iniciamos una serie de notas sobre salud y actualidad de Puerto General San Martín junto con dos personas muy conocidas en la ciudad, Silvia Benítez y el doctor Roberto Bandeo. Ellos van a contestar una serie de preguntas y los invitamos a seguir las respuestas. Doctor, ¿cuál es la mayor problemática de salud en este momento en la población de Puerto San Martín? Bien, a nivel de patologías frecuentes tenemos que hablar de las alergias respiratorias por el comienzo de la temporada invernal y de las bronquitis y las neumonías. Esas serían las patologías más importantes que se están viendo en estos momentos. Concomitante con la hipertensión arterial que tiene mucho que ver en cuanto al frío también. ¿Perdón, eso es transversal a todas las edades? ¿Hay algunos más que otros? En cuanto a las alergias respiratorias y a los cuadros de bronquitis y neumonía, sí, no hay edad que respete. Es una amplia faja etaria desde pediatría hasta adultos mayores. No si el caso específicamente es de nombre de la hipertensión arterial que si ya son de las personas mayores principalmente, 50, 60 años para arriba. Con respecto a las alergias, ¿algo que ver con el tema ambiental? Sí. Me refiero específicamente a los temas de contaminación que ya sabemos, ¿no? Sí, 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 pues te lo voy a aclarar. Acá sabemos que tenemos, por el gran cordón industrial que tenemos en todas las empresas, la combustión de los camiones, la emanación de los humos de los escapes, hay una gran contaminación ambiental. Sabemos que no es de ahora, sabemos que esto es de años. El funcionamiento de la ciudad, el crecimiento de la ciudad ha llevado a tener esta polución ambiental del día de hoy que lamentablemente no hemos hecho mucho como para disminuir un poco la contaminación ambiental con los roedores, insectos, que también generan enfermedades no respiratorias, pero sí generan otro tipo de enfermedades. Ustedes, como vecinos de la ciudad y como profesionales en tu caso, ya hace creo que dos décadas que están en la ciudad. ¿Veintiún años específicamente? O sea que están conscientes, han visto que varias veces la población ha salido a reclamar distintos momentos por el tema de contaminación o playas de camiones, pero que todo eso se suma a las problemáticas habituales que hay en cualquier lado, ¿no? Sí, sí, los reclamos son importantes de la gente. No desde ahora, como bien usted lo dijo, ya hace veinte años que estamos acá, que estamos viendo la carencia en salud que tenemos, que no hay respuesta, que no se hace nada, se hacen grandes obras para centros de salud, pero no se lleva salud a esos lugares, quedan los edificios vacíos. Una gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia entre un edificio de salud y un médico, un pediatra que trabaje dentro de ese lugar. Es una gran diferencia. Lo mismo con el tema contaminación. No hay estudios, no hay estadísticas, no hay enfermedades prevalentes debido a la contaminación, como los cánceres, por ejemplo, que sabemos que hay muchos acá en Puerto de San Martín, debido a diferentes contaminaciones separadas por diferentes barrios, porque no todos los barrios son iguales en cuanto a los temas de cánceres. ¿Ah, sí? ¿Hay alguna especie de estadística ahí sobre el tema? Tenemos una propia hecha con Silvia. Cada barrio tiene su estadística propia, con los cánceres próstata, cáncer de mama en la mujer, cánceres gástricos. Estoy escuchando a los televidentes preguntar cuál es el barrio que más comprometido está. ¿Se puede decir eso? Podemos decirlo. El más comprometido sería acá el barrio centro, toda la zona de, ¿no puedo nombrar la empresa? Es lo que usted diga. De fábrica de Bunge, toda esa zona, es donde más contaminaciones tenemos, principalmente cánceres de mama. No afirma acá que hay una relación directa. Está hablando de una estadística que casualmente se da en el barrio centro, en los lugares más próximos a una de las plantas más antiguas en la ciudad. Exactamente, es así. Es una estadística. Es una estadística. Yo esto lo saco de donde me preguntan qué estudio hice, por mis pacientes. Claro. Yo tengo un gran caudal de pacientes y eso me permite hacer una estadística de prevalencia de ciertas enfermedades. Silvia, a vos te toca atender a muchas de ellas, o a casi todas las personas que vienen a pedir turnos, te toca gestionar la administración de estos consultorios que tienen, así que tenés mucha relación en el día a día con la población. Y bueno, ¿qué te cuentan? ¿Qué te dicen? Y mayormente las mujeres son las que más buscan trabajo, son las que más hablan. También tenemos los chicos, también los adolescentes que a veces dejan de estudiar, quieren trabajar y después arrancan del estudio. Pero mayormente las mujeres porque son las que más necesitan trabajo. Hoy tenemos una estadística de mujeres de 25 a 55 años que está sin trabajo. Y es la mujer la que hicimos un balance de las mujeres que son las que más gastan porque tenemos más consumo que los hombres. Entonces la mujer tiende a tener un trabajo porque necesitan tener sus propios gastos y poder ayudar en las casas porque la plata hoy no alcanza. Y ellas quieren trabajar, no quieren que le regalen nada, quieren trabajo. Lo que te piden es trabajo. También los chicos que quieren trabajo porque están sin trabajo. Lo difícil que está toda la situación económica a nivel país y lo que te piden es trabajo. Me has dejado callado, mudo, porque estamos haciendo una nota de salud y ya se metió el tema del trabajo. Estás hablando de otras de las problemáticas que supongo que van ligadas totalmente porque alguien que no tiene buenos ingresos no se puede alimentar bien. Tampoco puede ir a todas las revisiones médicas o comprar todos los medicamentos que debería. ¿Se encuentran con esa situación? Sí. También nos encontramos con la gran población de acá de Puerto San Martín que la mayoría de las personas están anémicas. ¿Cómo? Anémicas. ¿Cómo están anémicas en Puerto San Martín? Están anémicas. La mayoría de las personas tienen que tomar hierro porque están anémicas. Y otra población que tenemos también en Puerto San Martín, diabéticos. Por estrés, por cansancio, a nivel que venimos de una pandemia, a nivel mundial y todo el trastorno psicológico que hay de las personas y que hoy por hoy no eran diabéticas y hoy se hace en un laboratorio y son personas diabéticas. Estamos hablando de todas las edades. Otro de los problemáticos... Perdón, ¿eso va relacionado también con la hipertensión que mencionabas antes? Es una serie que mencionábamos al principio, sí. También lo que tenemos acá en Puerto es que pueden, varias fábricas pueden ver las estadísticas muy altas de chicos jóvenes, que eso significa una mala alimentación, que tenemos con colesteroles altos. Eso también tenemos... Jóvenes con colesterol, lo repito, perdonen, porque para mí son novedades. Sí. No sabía que estaban pasando esas cosas en la ciudad. Jóvenes con colesterol altos. Ajá. Que la mayoría de las empresas de las fábricas los mandan a hacer los laboratorios a repeticiones porque no los dejan ingresar a las personas. ¿Y a qué se debe que un joven tenga problemática de colesterol alto? Y lo que terminamos es una mala alimentación. Una mala alimentación. Fundamentalmente mala alimentación que a veces sobreviene de lo que ella dice por la falta de trabajo. No puedo comer lo que debo como lo que tengo. Repasemos. ¿Qué es una mala alimentación en Puerto San Martín? Estamos hablando, ¿qué es lo que más consumimos los vecinos de Puerto que nos lleva a estar mal alimentados? Harinos. Predominantemente. Harinos, sí. En sus distintas formas de preparación. Sí, porque yo te pregunto a vos, ¿qué hace una persona que no tiene para comprar pan? Por patritas. Claro. Entonces estamos generando ya muchas calorías en grasas. Entonces eso hace que la persona tenga mucho colesterol en sangre. Entonces los jóvenes, jóvenes que se van a pedir trabajo, la mayoría les sale colesterol alto. Y esa estadística la venimos ya hace unos tres años que ya venimos con esa estadística de los chicos que están con colesterol alto. ¿Y qué tratamiento se les está dando, doctor? Y acá higiénico-dietético. O sea, higiénico-dietético, ¿qué significa? Esto quiere decir una buena dieta, una dieta saludable, ejercicios, ejercicios, caminatas que ya van a correr, que practiquen algún deporte. Y la gran mayoría está requeriendo tratamiento médico con hijos y clientes morales. O sea, para bajar las grasas en sangre. En esta ciudad hermosa que tenemos debería poder que nuestros jóvenes y nuestros abuelos se alimenten mejor. Pero no, acá la magia es salir a caminar, compensarlo con ejercicios. Bien. Entonces eso sí hace que el colesterol... Eso es para todas las edades, ¿no? Para todas las edades, para todos. Desde el municipio, ¿se podría dar algún tipo de ayuda, guía en esto? ¿Hay algún tipo de asistencia? Sí, yo creo que sí, porque para eso existen los asistentes sociales, que es la mayoría, yo creo que si en la parte nutritiva, por ejemplo, estamos siempre, nosotros hacemos dietas que nos piden a la gente, se le hace la dieta como corresponde, o a veces ahora, por ejemplo, se le está exigiendo que vean a un nutricionista para que ellos se encarguen de la dieta que necesitan. Si van asistentes, la persona va a acción social, yo creo que el asistente social debe ver cómo vive la persona, porque para eso es un trabajo en conjunto, en realidad que se debe realizar, tanto con los médicos, con asistentes sociales. Entonces vos nos preguntás, ¿por qué vive la gente así de Puerto San Martín? Y una es la mayor que tenemos acá de la población, sería el trabajo que no hay. La gente va a acción social porque no tiene, porque no le alcanza, va a pedir ayuda y le dan lo que ellos tienen. Entonces, si hay un asistente social y hay médicos, pediatras y médicos nutricionistas, deben dar una buena dieta. Entonces, no tenemos por qué padecer todas estas necesidades que se necesitan acá en la población, acá de Puerto San Martín. Porque, como terminó de decir Roberto, es una población rica, estamos en el cordón industrial más importante de la Argentina, donde en realidad se debe tener una población con una buena alimentación, trabajo y buena salud prácticamente. Claro, me parece que desde acción social, lo que entregan no está completando esa dieta que usted sugiere. No, ellos tienen una dieta general, no es específica y particular para cada paciente. Entregan, sí entregan, pero en una dieta general. A veces el paciente no puede comer tal o cual cosa, es un paciente con colesterol alto, le dan pozo, le dan carne, no lo puede consumir eso el paciente. Debería ser una carne con escasas grasas. Bueno, esta es la primera nota que vamos a hacer sobre estos temas tan interesantes, tan importantes, que todos los vecinos de Puerto tenemos que estar enterados a ver cómo, en qué situación, dónde estamos parados y qué podemos hacer para cuidarnos. Y quisiera cerrar esta nota que vamos a cerrar siempre con consejos. No sé, Cecilia, ¿tenés algún consejo vos, como vecina? Sí, yo le diría al vecino de Puerto San Martín que si ahora tenemos la oportunidad de buscar un cambio, si queremos, nosotros hace 21 años que vivimos en Puerto San Martín, y voy a decir lo que digo siempre, 21 años y sigo viendo las caras en el mismo lugar de siempre, de los 21 años que estamos acá. No hay capacitación, porque tenemos muchos discapacitados y no tenemos lugar para ellos, donde realmente hay que integrarlos a la sociedad, a los discapacitados, porque son una población muy importante que tenemos también acá en Puerto y no están reconocidos en realidad. Vos no los sentís nombrar nunca, los discapacitados están de lado. Sí, hay más de los que uno sabe. Es más de lo que uno sabe, exactamente. Entonces, que ahora sí tienen la oportunidad de buscar el cambio, que nos apoyen en esto, en este proyecto que estamos generando ahora, en esta campaña que vamos a ir haciendo, visitando el vecino, escuchando las necesidades del vecino, no nuestra, del vecino, lo que el vecino necesita. De esa manera podemos ampliar algún proyecto a futuro para poder vivir mejor. Eso le pedimos a Puerto San Martín, que nos ayuden con eso. ¿Consejo médico, Roberto? O ciudadano también. Las dos cosas, como ciudadano y como médico. Una dieta saludable, dentro de las posibilidades económicas que tengamos, sí hacer mucho ejercicio, salir al menos a caminar. No es necesario que nos anotemos en un gimnasio, que paguemos una cuota mensual en un gimnasio, salir a caminar. Es de destacar el circuito erróbico que tenemos, eso se puede caminar cualquier hora del día, sin ningún inconveniente. ¿Gratis? Y tomar mucho líquido, mucha agua, mucha agua. Algo de frutas, vitamina C, naranja, mandarina, pomelo, ahora que arranca el frío que tenemos en esas frutas, como para evitar los carros respiratorios. Todavía no empezó el frío, y lo primero que mencionaste en la nota es que ya hay pacientes con alergias y con problemáticas respiratorias preinvernales, digamos. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo nos cuidamos? Con vacunas. ¿Primero que nada? Primero que nada, las vacunas a tiempo. ¿Cuáles son? Las vacunas del agripto y de la neumonía. Que la época óptima de colocarla es en mitad de febrero, principio de marzo. O sea, en esta época, mayo, junio, cuando comienza a ser frío, el paciente ya está con la inmunidad desarrollada. ¿Tiene sentido ponérsela ahora, esa vacuna? Sí, sirve, sirve y sirve de mucho, pero el consejo es aplicarla en mitad de febrero, principio de marzo. ¿Todo mundo o sobre todo los mayores? Todo el mundo, todo el mundo. Los chicos... Y además de la vacuna, ¿qué podemos hacer? Además de abrigarnos. Abrigarnos, abrigarnos, tomar mucho líquido y consumir frutas cítricas. Frutas cítricas. Cítricas. Y el ejercicio físico, insisto, que las caminatas le hacen mucho bien al organismo. Aparte se mantiene delgado, doctor, así que... Camino mucho. Muy bien. Nos saca el estrés, nos saca el malestar, nos saca el mal... El mal humor, ¿no? La ánima. Nos ayuda mucho las caminatas. Es muy interesante un programa para caminatas en la ciudad. Muy bueno. Vamos a hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias Irene por estar en cámara y muchas gracias a todos por seguir nuestros videos. Nos vemos en el próximo.